Viene Cerro Porteño, ahí Ulises Mereles, el árbitro junto a Rony Aquino y Rodolfo Molas. Ingresan los componentes del plantel de Tacuarí frente al sector de preferencias del sector visitante. Aparecen los jugadores de Cerro Porteño, Fuerza Salvador Cabañas, estamos contigo. El fútbol contra la violencia es el cartel con la insignia de la APF que portan chicos de la selección paraguaya sub-14 y que son precedentes al ingreso de los fútbol de Pablo Ceballos. Suspenso en el Vétega, Cerro Quiere, el primer gol, Ceballos, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! Y se arrima y le pega a Núñez y le pega, le pegó bajo, rebotó Ceballos, amagó, tiró Ceballos. ¡Gol! Es un equipo cuando el partido está 0-0 y es otro equipo, ¡golazo de Mazacote! ¡Gol! 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 ¡Gol!